saludos bendiciones y bienvenidos una vez más sean todos a mi canal en esta ocasión vamos a estar haciendo un vídeo un poquito diferente este vídeo yo le llamo el rapidito porque todo está a velocidad rápida sí señores lo que pasa es que ustedes saben que estamos remodelación de mi pequeña cocina así que vamos a transformarla de punta a punta primero hicimos el lavado ustedes saben que hay que limpiarla bien la superficie y luego estamos renovando los gabinetes con pintura sea simplemente lo vamos a pintar de blanco pero lo vamos a limpiar lo vamos a ligar y le vamos a cambiar los gones le vamos a cambiar los tiradores lo vamos a poner se ver en ahí aquí como me pueden ver estoy quitando con mi taladro eléctrico los gones los tornillos señores eso fue un proceso porque esos tornillos estaban llenos de pintura por eso en un principio tengo un cuchillito en la mano ahí celebro que estoy feliz porque quité la primera de siete que son arriba y dos abajo bailo porque ustedes saben esto es orgánico a quitar a quitar recuerden que todo ese desastre que está ahí arriba no es más que parte de mi decoración de navidad créanme que una parte muy pequeña de mi decoración de navidad pero bueno ahí estamos el caso es tener donde guardar ganar espacio creo que ya le había mencionado un vídeo anterior que ese gabinete fue hecho a mano por nosotros mismos para ganar espacios dios cuánta cuánta mueca yo hago pero bueno eso se podía editar pero porque vamos de eso así y ya ustedes ven ahí asustada para bajar me río señores ustedes ven que yo a veces hago mueca como estoy hablando porque estoy hablando solo que estoy hablando con mi mamá que está a veces ahí adelante o con mi pareja o hasta con mi sobrino que a veces están ahí pero bueno ya aquí más calmada sobre una silla o la escalera no recuerdo estoy aquí ya a quitar estos tornillos de la parte de abajo del gabinete donde hay tremendo desastre ahí adentro por cierto creo que voy a estar haciendo dos pequeñas repisas y la voy a estar colocando del otro lado del gabinete porque así puedo colocar algunas de las piezas que están justamente dentro de esa área del gabinete donde estoy quitando la puerta creo que esta puerta y yo tenemos todo un episodio si no me equivoco fue con ella si fue con ella jajaja se me cayó ustedes saben que yo podía editar eso verdad que si ustedes deben hacerlo vamos a dejar eso así total por eso está todo en velocidad un poquitico más rápido lo normal ahí les muestro que yo tengo esas cositas pegadas no sé cómo eso se llama es para colgar tapas de ollas y también el coso ponerlo caldero cuando tan caliente pues aquí ya solamente había una puerta quitada de aquí y debajo ahí me siento en el gabinete créanme que no tan confiada como aparento y bueno señores yo pensé que me iba a dar mucho más brega quitar todos los tornillos porque yo por favor no cometan este mismo error yo tenía eso lleno de pintura por eso tengo unos gones nuevo ahora mi amor y yo hasta lo pinté de dorado porque que yo soy loca con el dorado así que ya logran más adelante aquí seguimos quitando tornillo por tornillo todo un proceso señores si pueden ver todavía mi loseta está completamente limpia miren cómo se refleja ese aro igual mi extractor pero han pasado dos o tres días luego de que hice el vídeo anterior pero ya les prometo que con el favor de dios en esta misma semana les voy a estar subiendo el próximo vídeo que es por fin poniendo el papel tapiz me van a amar y otras me van a odiar pero es mi personalidad dice un adagio que no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo pero espero caerle bien a la mayoría aquí se me cayó una de las especieras o especiero que se que pongo debajo del extractor ustedes saben tema de espacio ahí estoy quitando una vez más un poco de pintura de uno de los tornillos le digo que fue todo un lío porque yo me encargué de cada vez que le pasaba un poco de pintura a esos gabinetes llenar los tornillos de pintura toda una situación de verdad no lo hagan ya ahora por eso lo pinté para que se vean bonito y me de pena pintarlo cuando vuelva a retocar la pintura blanca porque por alguna razón ese tipo de pintura se pone como un poquito amarillenta dentro de unos días y así y eso en esta ocasión realmente utilice una pintura en spray que es de muy buena calidad pero normalmente eso dura un par de meses que se vea bien blanquito bien bonito estos gabinetes de aquí abajo son otro proceso esto tenía yo que elijarlo y lo hice pero creo que no lo grabé porque estaba muy ajustado si se fijan en una parte por donde está como el tirador pero en medio donde se une la puerta hay un espacio que está rayado es porque la puerta rosa mucho una con la otra no sé por qué pero como que creció pero bueno cosas que pasan cuando tú tienes madera y más que está en la cocina o sea tiene humedad aquí se ve el desastre que tengo allá abajo le digo es un secreto jajaja lo que pasa es que no tengo muy organizado honestamente aquí bueno ya estoy retirando los tiradores como pueden ver como un tipo de calabacita en negro y me gustaron mucho pero ya le llegó su tiempo eso yo cada vez que puedo lo renuevo porque salen baratos entonces me da una sensación como de un gran cambio aquí voy a recoger este tirador porque aunque yo no lo voy a usar ya más no importa lo podemos reciclar para una manualidad o para dárselo a alguien más que lo pueda utilizar recuerden que no todo se vota simplemente por votar yo lo estoy cambiando porque le quiero dar un look nuevo a mi cocina pero no es que no funcionan ni siquiera están feo no se han dañado no están maltratados nada pero ya tienen un año y algo entonces ya bueno ya me cansaron chicas estuve utilizando mucho el brazo derecho con el taladro el taladro es muy cómodo para quitar y atornillar pero honestamente pesa mucho y yo tengo problemas de hernia en el cuello y hace que el brazo derecho me duela mucho se me canse rápido entonces más adelante van a ver que mi pareja me está ayudando a poner los las puertas a los gabinetes de nuevo porque aunque empecé no aguante del dolor y tuve que pararme y le dije no vamos a ir grabando pero ayúdame yo te grabo si tú quieres no te saco o como tú digas pero ayúdame y me ayudó sin problema realmente y nada como ustedes pueden ver de verdad se hace mucho trabajo este trabajito yo edite un buen poco corte mucho este 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 pedazo porque imagínense que yo este proceso yo se lo grabará con cada una de las puertas o sea no de verdad que no se puede porque yo trato de quitarle los grumitos porque que estos gabinetes como les dije son las puertas la hicimos nosotros entonces con playbook y mdf entonces yo he sido la que lo he pintado normalmente lo he pintado montado o sea las puertas montadas pero lo pintó con rolo lo pintó con brocha y han ido haciendo grumitos de pintura a veces que sea que si le cae algo lo que está la pintura fresca y bueno entonces casi a todas tengo que quitarle una que otra cosita con el cuchillo también pasarle más rato la lijadora y todo un proceso pero de verdad siento que valió la pena hacerlo ya ustedes dirán cuando vean el resultado final chicas pero honestamente yo estoy más que emocionada no por esto que estoy haciendo no por este vídeo de hecho yo sabía que no podía hacer un solo vídeo mostrando todo el montaje lo que tenía que hacer porque miren como ya yo hice un vídeo anterior limpiando nada más la cocina ahora este vídeo quitando las puertas pintando el proceso por todo completo la entonces imagínense que esos dos vídeos yo lo una en uno más aparte de eso el que falta señora que me vienen con el tubi yo pensé que mi cabeza no salía pero mujer dominicana que se respeta usa tubi en su casa no mentira yo no siempre tengo tubi pero como iba a estar bregando con eso iba a estar sudando estaba haciendo mucho calor ese día también entonces me ayudé con mi tubi y aquí seguimos echando pintura sellando lo mejor que podamos y como ven aquí estoy poniendo los tornillos y los gones porque los voy a pintar de dorado es la única pintura que espero ponerle encima para que no se dañen como ya me pasó esa pintura es buenísima chicas yo se lo recomiendo se la recomiendo mucho es la segunda capa que la primera no la grave pero miren qué bien va quedando aquí pues ya lo vamos a poner con la magia de la cámara en mi caso de mi teléfono que lo que uso les cuento chicas y chicos porque también me ven chicos mi amor que la voz la estoy grabando tarde de la noche 12 34 minutos exactamente porque aquí hacen demasiado ruido entonces dije bueno no tienes tanto sueño aprovecha el tiempo que aún así pasan vehículos ustedes lo pueden escuchar pero son menos ya aquí esa puerta fue la única que puse por ahí aquí se ve la casa en desastre completo la puerta de la habitación y la del baño también están abiertas pero bueno aquí presentó la puerta estoy asegurándome de cuál es la que va y si es esa y vamos a empezar a fijarla como les comentaba hace un rato no las voy a colocar yo todas porque ya no aguantaba el dolor del brazo por la lijada el taladro de verdad taladro es un poco pero pesa para mí porque tengo problemas de del brazo en sí por las hernias entonces me canso rápido pero gracias a dios estuvo mi ayudante por aquí hay pero les cuento que volviendo al tema del audio yo estaba grabando la voz ahora con el aire encendido y sonaba en una que dije déjame ver cómo quedó la voz sonaba luz del aire aquí está mi ayudante gracias a dios que mi ayudante es bueno me ayuda en todo lo que puede y nada ustedes vengan se le hace más fácil una está más acostumbrado todos no tienen problema en el brazo nada pero yo le agradezco mucho 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 al macho ya escucharon esa frase una que otra vez ahí confirmó que cerrará bien aquí está esta no sé qué pasó que está puerta está como pegando un poco no sé si crecería con la pintura no sé qué pasó de verdad bueno pues aquí aparezco yo ya al día siguiente para ponerle los tiradores ni más feliz porque ya terminaba de verdad que sí que uno se siente como bien cuando va el resultado final de su trabajo y sobre todo porque me estoy acercando a la parte que más me emociona que es poner el papel tapiz chicas no se pueden perder eso yo no sé cómo va a quedar yo nunca he puesto eso bueno si he puesto pero no así adhesivo o sea no sé qué tan fácil sea me imagino que debe ser más fácil que el que va con pegamento pero como no lo he tratado no tengo ni idea así que con el favor de dios espero que me quede bien y cualquier cosa pues si necesito ayudante pues lo uso pero señor ya hechas que los dedos otra vez señores definitivamente si dios lo permite en esta semana subiré el vídeo con el papel tapiz puesto y además mostrando todo el resultado final del proceso aquí me molestaba un poco el brazo ya también pero que no crean que creo que voy a estar mencionando eso se lo mencioné hoy porque bueno la primera vez que tocó el tema pero bueno anyway el caso es que yo pensé que estaba haciendo una gran cosa descansando según yo el brazo del taladro y agarré el destornillador el destornillador ayudó menos debí agarrar mi taladro de verdad me encanta cómo se ven esos tiradores por cierto esos tiradores son de chain me costaron un dólar en dominicana creo que me salió en 57 pesos así que bueno aquí creo que ya es el último no me faltaba uno solo después de ese para poner pero ah no faltaban dos os frecome y cómo es que yo cuento y esa ese también pero bueno ya aquí ya como quiera estoy terminando el resultado final no hay una gran toma pero bueno quédense con lo bueno estamos ya terminando la etapa y vamos a presentar el mejor resultado en el próximo video las espero por aquí déjenme saber en los comentarios que ustedes vieron este video y fueron al otro cuando lo subí verdad y lo vieron espero escucharlas bueno espero leerlas de veras chicas espero leerlas en el próximo video me daría mucho gusto saber que vieron este y se quedaron esperando el próximo y también lo vieron claro que sí chicas por favor recuerden darle me gusta si quieren y pueden suscríbanse recuerden que es gratis y así me apoyan a que yo pueda seguir haciéndole más este tipo de videos ahí hago mi bailecito yo debí grabarme cada vez que hago algo me gusta bailar ustedes si se fijaron si son atenta lo notan así quedó todo aquí una toma más de cerca de los tiradores gracias y hasta un próximo video y hasta un próximo video y hasta un próximo video y hasta un próximo video